Vamos, Anrabat es un jugador que siempre trata de buscar el contacto porque protege muy bien el balón. A mí me ha parecido, no sé si falta favor o falta en contra, pero bueno, nosotros siempre vemos todo a nuestro favor, qué le vamos a hacer. Me ha parecido que se siga la tarjeta, pero bueno, el árbitro lo ha decidido así y ya está.